La actriz Amanda Bynes habría dejado el centro psiquiátrico de la Universidad California de Los Ángeles para trasladarse a un centro de rehabilitación de lujo en Malibú, algo impactante ya que en este centro no estará a disposición de los innumerables servicios psiquiátricos que dispone en Los Ángeles. A Amanda Bynes se le diagnosticó esquizofrenia. Todo se remonta meses atrás, cuando sus continuos cambios de look extravagantes y sus trifulcas vía Twitter, no parecían nada normales. Expulsada de varios sitios, fue incluso puesta a disposición judicial y detenida por estar relacionada con la marihuana. Poco a poco la actriz fue entrando en una espiral de la que le costará mucho salir. Sus padres comenzaban a preocuparse por ella y no dudaron en ningún momento en internarla en el centro de UCLA. Sin embargo, según informa el abogado de Amanda Atienzi.com, la actriz está dando grandes pasos hacia la recuperación, un motivo más que suficiente para trasladarse a Malibú. Y es que parece que pese a su enfermedad, Amanda Bynes comienza a ser la que fue.